Esta noche en la Hora Cazavisión los jabalíes y las becadas serán nuestros protagonistas durante los próximos 60 minutos. En primer lugar viajaremos hasta el Alto Maestrazgo en Castellón para asistir a una gran montería en el barranco de la Jibalcoya, donde se llegaron a abatir más de 40 jabalíes entre los que destacaron 16 bocas. Y un poco más al sur, en la provincia de Alicante, acompañamos a un veterano cazador de becadas que junto a su nieto de 11 años y unos excelentes perros nos mostrará la dificultad de la caza de esta auténtica dama del bosque.